Duérmete niño hermoso, duérmete en paz, estrella de los cielos, duérmete ya. Ya se acerca la noche sombría, ya se esconden los rayos del sol, ya de estrella se cubren los cielos, ya la luna su disco asomó. Duerme, duerme, querido del alma, duerme, duerme Jesús de mi amor, que a tu lado velando tus sueños, abrazado de amores estoy. ¡Cállate! 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 En el portal de Belén han abrido un lujerito que llamamos niño Dios y también mi Jesús y vos. ¡Vamos, mi Dios, adorarle, de noche que es lo lindo, de María y José, nuestro adentor amílico! ¡Cállate! 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 ¡Con cariño y emoción celebramos noche buena! Con cariño y emoción, Dios envía a los hogares, Aragón Televisión, Aragón Televisión, celebramos noche buena.